Lo que comenzó con el robo de sodas por valor de 4 dólares terminó con disparos en una gasolinera en Browell. La policía ahora busca al ladrón y al autor de los disparos. En el incidente ocurrió en la madrugada del sábado 7 de noviembre en la estación de servicio Valero en la 2400 de Sunrise Boulevard. Un sujeto tomó las bebidas sin pagar y el empleado salió detrás de él, pero desde un auto otro hombre que esperaba al ladrón le disparó varias veces y una de las balas alcanzó a un transeúnte. Si tiene información nuevamente, llame a la línea de alto al crimen del condado Browell en este caso 954-493-8477.